¿Cuál es la pesca de la palometa? No está tan crecida todavía, o sea que está como para aprovecharla, que si el tiempo así lo dispone, todo va a depender del tiempo. La inscripción comienza el día sábado a las 8 de la mañana y comenzaría la pesca a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.